Amigos y yo chingus como están el día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume supongo que este video lo voy a subir a Shiro no Yume o tal vez lo suba también a Dashi Run Run entonces pues bueno, hola ARMYs por si lo subo al otro canal algo que les quiero decir antes de que empiece el video es que voy a estar como invitado en el stand de From Sokoto Tokyo en el próximo GFES en la Ciudad de México que va a ser el día 5 y 6 de mayo en la Ciudad de México para que vayan y lo chequen, pero de todos modos les aviso que yo voy a estar con From Sokoto Tokyo en su stand el día sábado 5 de mayo desde el mediodía y vamos a hacer muchas dinámicas nos vamos a conocer, nos vamos a tomar la foto obviamente, pues no sé, vamos a platicar, vamos a echar mucho chisme así que si tú eres de la Ciudad de México o tienes pensado ir al GFES o eres de alguno de los lugares cercanos y quieres ir, pues nada, ahí te espero, espero verte, por favor vayan porque qué oso que no vaya nadie también va a ir Sakura Uni, así que ya saben, la PRS no va a faltar ahí con From Sokoto Tokyo aparte están organizando dinámicas muy chidas, están organizando sorteos de maquillaje y de todos los productos que ellos venden que Sakura Uni va a dar una plática sobre K-Beauty y ya se imaginarán qué tipo de plática va a dar resulta que anoche grabé varias video reacciones, dentro de esas estaba mi video reacción al álbum completo de BTS en japonés pero hace rato que me disponía a editar, ¿qué creen? que por un error de mi dedo gordo le puché a formatear toda la memoria de la cámara, entonces se perdieron todos los videos que grabé pero pues bueno, resulta que hoy en la mañana salió un video de BTS de 8 minutos 53 segundos que se llama BTS Euphoria Theme of Love Yourself Wonder al parecer el siguiente mini álbum de BTS era Love Yourself Wonder es que hay un chorro de teorías, pero de eso tú estás viendo el video en Dashi Run Run pues bueno, próximamente voy a subir actualización sobre eso y si estás viendo esto en Shiro no Yume, pues nada, está tal pendiente de mi canal que tengo sobre BTS porque por ahí voy a estar subiendo actualización sobre este tema y sin nada más que decir, vamos a comenzar a ver el video porque la verdad es que son 8 minutos, no sé cómo voy a reaccionar esta vez ahorita ya soy un poquito más fan de BTS tengo un poco de hambre, entonces de portada sale Jungkook es que mi internet está pésimo en estos días ok, sale B ay, se va a aventar, se aventó esa escena me encanta, los colores se ven padrísimos ok como que está recordando, como que creo que se quiere suicidar o se suicidó, algo así ¿por qué le pegaron? son 8 minutos, así, hay sangre ahora flores, la flower, entonces no sé el nombre les digo que es como estos ay, ya salió Jin ya me dicen los nombres digo, ya los puedo reconocer si hay una pendeja es que yo no los puedo reconocer y tengo un canal sobre ellos ahora entiendo por qué las ARMY sacan tantas teorías como que sí se presta J-Hope, Jimin un dólar Jimin tiene el cabello negro otra vez o sea, muy bien con el cabello negro ¿qué no ellos dos eran los que en Love Yourself salían de baile y la misma chica, no? ay, me estoy convirtiendo en un ARMY que saca teorías no puedo, no puede ser no me da tiempo ok, ya están muy tranquilos jugan ah, ah, mmm uno de ellos no es la parte en Love Yourself es que Jimin tiene la pijama del hospital pero no era el what, no estoy entendiendo nada ay, se relaciona mucho con Love Yourself Here, ¿verdad? oh y es la misma playera con la que sale en Serenity Pity pero Rap Monster casi no salió o sea, no hicieron tomar solo de él Jungkook ok, ya empezó la canción super me encanta el sonido de esta canción ya les faltaba a BTS hacer algo así con este sonido porque no habían hecho algo así, creo ay, Rap Monster se ve guapísimo con cabello negro oh my god me acabo de enamorar de nuevo oh oh my god también vi, eh se ve muy guapo Jimin jugando 5-6 falta uno ¿quién me falta? creo que es verdad Jimin ah no faltaba Jin entonces tal vez puede ser cierta la teoría de que Jin está muerto porque salió al último Jimin sigue parado pero es que porque Jin sale en el hospital y como que él es el protagonista también de este video bueno, es Jimin Jungkook B y Jin porque los demás sí salen pero poco ya está solo ¿quién está solo? regresamos a donde inició el video no, ahí están todos los demás ok 2, 4, 6, 7 si están completos 2, 4, 6 2, 4 2, 4, 6, 7 si oh, ya todos ya se mataron y como que ya están por eso están de blanco ay, no lo sé ¿qué está pasando? ¿por qué no estoy entendiendo nada? como que ellos tienen una conexión con el agua, ¿verdad? en todos sus videos siempre debe salir el mar ok ya uno está arriba 2 ya sale ¿por qué me están enfocando a V? si se mató Jin creo y V es el siguiente es como destino final o sea, como que se lo está imaginando ay, no estoy entendiendo nada a ver, la canción me gustó no entendí nada del video está muy vamos a ver como por partes vamos por la parte visual que es lo que a mí me llama mucho la atención BTS siempre se ha caracterizado por tener videos muy visuales muy bien trabajados muy bien cuidados tienen escenarios y ambientación muy chida eso me encanta los vestuarios dice Diga los vistieron muy bonito como siempre la canción que viene inserta en el video me encantó creo que BTS no había hecho nada parecido a este estilo creo que es como este estilo no sé cómo decirlo trending como medio chill porque tiene esos soniditos como los del principio de la canción me gusta porque lo ha estado haciendo Korg lo ha estado haciendo Winer lo hizo también Ad hoc musical o algo así un dúo de chavitos que han hecho y les ha funcionado muy bien entonces a BTS obviamente le va a funcionar creo que a partir de Love Yourself lo que lance BTS le va a funcionar porque o sea ya tienen una fama establecida luego la parte de la historia ahora entiendo por qué los ARMYs se vuelven locos y sacan historias y yo creé yo decía ¿de dónde sacan tantas historias? ¿de dónde las inventan? ¿o de dónde las sacan? dígame porque yo no entiendo pero ahora creo que este video ya lo vi un poco más con los ojos de ARMY de un ARMY con un poquito más de conocimiento sobre los integrantes ya empieza a surgir en mí también esta parte de las teorías porque ya son tres convex cuatro convex que he estado siguiendo muy de cerca entonces ya puedo empezar como a relacionar ciertas cosas y digo ¿what? esto sí se relaciona pero o sea ni te imaginas espero les haya gustado aquí en los comentarios ustedes díganme qué opinan sobre este video les gustó cuáles son como sus teorías ¿quién se murió? que es la interrogante del video ¿quién se mata? ¿B? ¿Jean? ¿o todos? porque yo ya no entendí entonces pues nada me creé un conflicto en mi cabeza y ahora tengo que resolverlo hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video activen las notificaciones en la campanita que está a un lado para que pues no se pierdan ninguno de los videos que voy a estar subiendo si es Shiro no Yume este canal subo videos con noticias y curiosidades de K-pop si es Dashi Run Run recuerda que subo videos con noticias solamente de BTS así que suscríbete síganme en todas mis redes sociales que van a estar acá abajo en la caja de descripción también les voy a dejar el link a mi segundo canal que es de vlogs de viajes para que vayan y lo chequen ahí subo recomendaciones tips de viajes y les muestro algunos de los lugares que he conocido últimamente recuerden que yo soy Shiro para Shiro No Yume aquí en la pantalla les van a estar apareciendo recomendaciones de otros videos que he subido a este mismo canal y pues nada nos vemos bye 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 bye